bienvenidos alquimia una vez más hoy compartimos con vosotros el aceite esencial de pino una vez más una materia prima de la naturaleza que nos aporta muchísimas cosas para nuestro cuerpo físico mental y emocional uno de los aceites esenciales más especiales y vinculados con nuestro sistema respiratorio y también con la capacidad y la oxigenación de nuestro sistema locomotor a la hora de hacer deporte el aceite esencial de pino y es que el pino siempre ha estado muy vinculado a la respiración el aceite esencial de pino en el ambiente te puede ayudar a respirar mejor hacer efectos mucolíticos es decir deshacer la mucosidad y ayudar a expulsarla desintoxicar los pulmones y aumentar la absorción de oxígeno favoreciendo a la llegada del mismo a la sangre por lo que si en cualquier época del año eres de las personas muy vinculadas a tener malestar a través de la respiración o bien porque se te tapona mucho la nariz no puedes respirar bien o habitualmente tienes mucosidad te aconsejo que introduzcas en tu vida el uso del aceite esencial de pino te ayudará muchísimo en esos momentos y puedes utilizarlo con unas gotitas a través de la piel o también utilizarlo en el ambiente a través del difusor matraz combinado con otros aceites esenciales como el eucalipto o el tomillo también muy vinculados a nuestros pulmóvenes y todo nuestro sistema respiratorio además el aceite esencial de pino te puede ayudar a fomentar el oxígeno en sangre por tanto todos los deportes que impliquen resistencia para el cuerpo pueden estar vinculados al pino para mejorar tu objetivo deportes como ciclismo correr o otros donde la respiración tu ritmo la conciencia de la misma y la calidad de la llegada del oxígeno a tu cuerpo es básico para los buenos resultados el aceite esencial de pino te va a acompañar este verano en los mejores momentos de deporte pero también en los momentos donde necesites respirar y llenar de vida todo tu sistema pulmonar conoce mucho más del aceite esencial de pino a través de alquimia